A un paso del bicampeonato. Los argentinos festejaron el pase de su selección a la final de la Copa América, tras imponerse el martes 2 a 0 a Canadá. Como ha sido una constante en lo que va del campeonato en Estados Unidos, los dirigidos por Lionel Scaloni volvieron a estar arropados por una multitudinaria marea celeste y blanca que los hizo sentirse dueños del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Fue un día espectacular, la verdad que estamos súper felices. Ya en la final y otro paso más para toda la alegría de nuestro país. Vamos a ganar, tenemos que ganar. Vamos a salir campeones. We are the number one. Número uno. A miles de kilómetros en Buenos Aires, los hinchas celebraron especialmente el primer gol de Lionel Messi en lo que va del torneo. A lo que veníamos sufriendo, sufrimos muchísimo menos. Le falta levantar un poquito de nivel a Messi, pero que suma, siempre suma. Messi aún sin estar al 100, excelente lo que hace como siempre, es el mejor, más grande de todos. Y bueno, qué decirte, somos campeones de Copa América, finalísima y el mundo, somos los mejores. La albiceleste espera ahora por el ganador de la otra semifinal entre Colombia y Uruguay, que se enfrentan el miércoles en Charlotte. Un año y medio después de bordar la tercera estrella mundial sobre el escudo, Argentina buscará el domingo en Miami su decimosexta Copa América, un récord en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.